Estamos en una videoconferencia de Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros es un espacio para el estudio y el debate de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema, digamos nuevo, abordando frescamente el marxismo. El programa de hoy lo hemos llamado Marxismo para Millenials. Escuela de Cuadros, pues en su propuesta de abordar de forma creativa y dinámica el marxismo, pues propone hoy con Xaviera Rizavalo, que será, pues digamos que nuestro invitado, con Gustavo Machín, con Manuela Suaje y con mi persona, Cira Pascual, del equipo de Escuela de Cuadros, vamos a estar entrándole al tema del marxismo, pero vamos a intentar hacerlo de una forma fresca. Una de las preguntas que planteaba Xaviera cuando nos enviaba un esquema, digamos que la pregunta marco que nos enviaba Xaviera para el día de hoy era ¿se pueden resolver los graves problemas actuales, o sea, del presente, los problemas que tienen los Millenials en el marco del capitalismo y cuál sería el rol allí del marxismo? Entonces, bueno, vamos a pasar ahorita a Manuel, Manuela Suaje, que nos va a introducir también un poquito el tema, digamos que más bien nos va a hacer una contextualización. Adelante, Manuel. Estoy. Bueno, gracias por la invitación, saludos, compañeros, Javier, Gus, Gustavo. Bueno, fundamentalmente los Millenials, y las Millenials es una generación que nace a partir de los años 80, se clasifica más o menos por ahí la aparición de esa generación, entre el 81 y el 83, y se extiende como generación hasta mediados de los 90, después ya están los Centennial y las generaciones que vinieron posteriormente, pero no tiene entre sus características, por ese eje temporal, entre otras cosas que es una generación que estaba muy pequeña, eran niños o incluso recién nacidos, a la mayoría de ellos cuando se desmantela el muro de Berlín, es una generación que no vive el estado de bienestar de la posguerra, es una generación que le toca crecer su niñez durante eso que llamaba Stiglitz, los felices 90, y hay que ver qué tan felices eran o no, y es una generación que vive la transición, esta aparición del Internet como un hecho masivo, que vive antes del Internet y después del Internet, ya no va a ser como las generaciones posteriores, que sí viven directamente inmersas en las redes sociales, en las comunicaciones, entonces tiene todo este cuerpo de características, y la idea es un poco pensar o preguntarnos justo qué tiene que decir el marxismo, qué tiene que decir Marx, por qué estudiar Marx, por qué comprender el marxismo para la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras que tienen esta edad, que cubren esta generación y que son pues la clase trabajadora millennial. Eso sería un poco el abordaje o la temática general de la sesión, y empezaría por preguntar, o empezaríamos por preguntarle a Javier justamente, para arrancar cuál es la importancia y la fuerza que sigue teniendo la fundamentación metodológica del marxismo, el materialismo y la dialéctica como fundamento metodológico, qué tiene que decirnos, por qué sigue siendo un método vigente, sobre todo vigente no en el sentido de un método interno a las academias, no un método teórico para la pura producción teórica, sino que sigue teniendo, o no, pero pensamos que sí, por supuesto, sigue teniendo la fuerza de ser un método que ayuda a comprender qué es lo que no funciona dentro de un sistema, ayuda a revelar la explotación dentro del sistema capitalista, y sigue haciéndolo hoy en día. Entonces sería un poco caracterizar, preguntaríamos cuáles son las características del método de Marx y del método marxista en general. Hola, primero de todo, un agradecimiento muy sentido por la invitación, además impone, cuando uno ve toda la trayectoria que tenéis como Escuela de Cuadros, un bagaje valiosísimo, así que ser invitado aquí realmente es un honor y un gusto. En primer lugar, en segundo lugar, es muy interesante lo que señalas, Manuel, y yo creo que el propio sentido de este espacio en cuanto a que la juventud, digamos, lo que constata hoy es que las posibilidades de construirse una vida independiente y digna cada vez están más vedadas. Acá en las economías que se suelen llamar desarrolladas, se dice con toda ligereza que la juventud debe olvidarse siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida que alcanzó la generación de sus padres, de sus padres y madres. Eso ya denota los límites de la sociedad en la que vivimos o una primera aproximación a la respuesta a la pregunta que comentabas, a la pregunta del millón, podríamos decir, si los ciertamente problemas graves que padecemos hoy, que padece la mayoría, pueden ser resueltos en este marco social o por el contrario, es necesario abrir un camino hacia otro tipo de sociedad que yo no tendría ningún problema en llamar una sociedad sana, precisamente como contrapunto a la insanía de la que padecemos hoy. En ese sentido, me parece que la referencia al marxismo, y creo que lo hacéis como se debe hacer, como una invitación, como una invitación amable, fraternal y también rigurosa, tiene que ver con una premisa, los problemas, y no hace falta enumerarlos, creo, porque lamentablemente los conocemos bien, los problemas no son resultado de la casualidad. Y no solo eso, sino que creo que en la sesión de hoy podremos explicar, ordenada y solventemente, que tampoco son resultado de una determinada forma de gestión del capitalismo. En el fondo siempre nos plantean lo mismo, los problemas serían resultado de una mala gestión, siempre se nos ilusionaría, se nos pretendería ilusionar, con la idea de que siempre podría haber un nuevo redespliegue capitalista, un capitalismo bueno, un capitalismo civilizado, un capitalismo con rostro humano. Y en ese sentido, el marxismo en primer lugar nos permite entender las causas de los problemas y por eso mismo la forma de resolverlos. De hecho, muchas veces se nos sugiere la tentación estéril y frustrante y cosas peores incluso, profundamente reaccionaria, que se podrían evitar las consecuencias sin tocar las causas. En ese sentido, el apunte que hacía Manuel en relación con los aspectos metodológicos son muy importantes y esto porque yo decía hace un instante que los problemas no son resultado de la casualidad, sino que son resultado, obvio, de las causas que los provocan. Y por tanto, si hay una causalidad, si hay causas, ya tenemos tarea. La primera tarea es detectar esas causalidades, esas leyes que rigen la sociedad bajo el modo de producción capitalista al modo que, por ejemplo, en el campo de la física explicamos las leyes que rigen por qué si uno salta con una ventana de un tercer piso se cae estrepitosamente y eso es la ley de la gravedad, que es la fuerza con la que la corteza terrestre va a traer a los cuerpos, etcétera, etcétera. También las sociedades, en función de su forma de organizarse, hoy vamos a abordar la forma de organización, vale decir, desorganización o desorden, que es la capitalista, obedece a leyes. ¿Cómo podríamos entender esas leyes? Bueno, pues descartamos los pozos de café, descartamos el tarot y nos queda la ciencia, el método científico. ¿Y cuál es la concreción a partir de la cual podemos aprender, captar, comprender los problemas sociales que, insisto, ciertamente no son menores, sino todo lo contrario, y agravándose en el tiempo, como se expresa en la propia pandemia, que no es la causa de los problemas, sino el contrario. Expresión de la crisis, de la crisis crónica del capitalismo y todas las políticas que inevitablemente la acompañan. ¿Cómo abordarlo? Bueno, pues la única forma, digamos, la herramienta, el método, y he insistido mucho Manuel en la palabra método, y es una buena insistencia que no debemos olvidar. El método, la herramienta, el instrumento, debe ser aquel capaz de comprender, aquel que nos porte, la capacidad de comprender los fenómenos sociales, los procesos sociales tal y como son. Y por eso la apelación a una concepción materialista del mundo, y por eso la apelación a una forma dialéctica de pensar. Evidentemente, en un espacio limitado en el tiempo, como el de hoy, lo que vamos a hacer solamente es esquematizarlo. En ese sentido, cuando decimos una concepción materialista del mundo, a lo que estamos apelando, en lo que ponemos el foco, es en que la realidad existe, los hechos existen, incluso con independencia de que nosotros los comprendamos o no, comprendamos parcialmente, limitadamente, o no tengamos ni idea siquiera acerca de su explicación. Y esto es muy importante frente a, digamos, que en el terreno cotidiano, y tratando de atender esa indicación que hacías, que es valiosa, Cira, en el sentido de llegar a quienes tienen mucho, pensamos, que ganar con esta discusión, desde el punto de vista de dotarnos de elementos para la intervención que abre la perspectiva de una salida hacia esa sociedad que necesitamos, esa sociedad sana, esa sociedad impune la premisa básica sobre la que se asienta esta sociedad que lleva a una devastación cada vez mayor. Cuando hablamos de esto en un terreno concreto, ¿con qué tiene que ver el materialismo? Desde el punto de vista de esa aproximación, digamos, inmediata, con escapar de toda ilusión de que en el terreno del relato, en el terreno de, ¿cómo decirlo?, que los procesos no se decretan, no se decretan a voluntad, sino que los procesos sociales tienen raíces profundas, raíces que tienen que ver con la misma base material de la sociedad, con sus posibilidades, con su organización, con sus intereses opuestos, por ejemplo. Y luego creo que podremos hablar de ello. Cuando hablamos de la ley del valor, muchas veces se presenta como una cosa casi como si fuera reservada a especialistas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la riqueza de la que dispone la sociedad? ¿Cómo, puesto que en las sociedades mercantiles, y la capitalista lo es, su máxima expresión, los productos se reparten como mercancías, se distribuyen como mercancías, se venden y se compran? Si no tienes poder de compra, no puedes consumir. ¿Cómo explicamos esto? Luego lo vamos a ver. Pero para documentar lo del materialismo, muy fácil, se determina socialmente, se determina socialmente, y que se determine socialmente en una sociedad clasista, como es la capitalista, quiere decir que se determina conflictivamente las raíces históricas de los procesos sociales sin las cuales no podemos entenderla. Y por otra parte, una forma dialéctica de pensar, ¿no? ¿Cómo trasladar esto de una forma comprensible, fácilmente, con ese carácter introductorio que apuntábamos a la sesión de hoy? Bueno, desde mi punto de vista, se puede plantear en los siguientes términos. Una formulación muy breve y un ejemplo. Digamos que, puesto que la realidad social es conflictiva, es contradictoria, está en cambio, puesto que incluso dicho de la forma más coloquial, llegado a cierto punto, hay solamente una gota que colma el vaso, que lo hace rebosar, la única forma a través de la cual podríamos explicar esto es con un método, con una forma de pensar, con una forma de analizar dialéctica. Es decir, una forma de pensar basada justamente en ese carácter contradictorio, cambiante, conflictivo de los procesos sociales. Un ejemplo. Cuando nosotros, digamos, constatamos la existencia, una huelga en una fábrica, en una empresa, ¿bien? Otra, decimos, dos huelgas, una tercera, tres huelgas, lo que nos propone la lógica formal como manera, digamos, de desviar la mirada para no comprender las raíces profundas, las causas profundas de los problemas, sería que podemos seguir contando huelgas una a una hasta todos los números imaginables, ¿no? Y nosotros decimos, a partir de la dialéctica, que no. Que llegado a cierto punto, una sola huelga más, digámoslo así, modifica cualitativamente la situación y ya no podemos caracterizarla como de no sé cuántas huelgas, sino como de una crisis política, una huelga general, una huelga general revolucionaria, qué sé yo. En el terreno económico, podemos decir, la crisis de una empresa, dos crisis, una quiebra, dos quiebras, tres quiebras, llegado a un cierto punto, la situación cambia. Esto puede parecer, formulado así, en primera instancia, en frío, digamos, podría parecer muy retórico, pero cuando nosotros queremos, cuando los jóvenes, las jóvenes, hoy día, quieren explicar esa problemática, se van a topar con la necesidad de una herramienta, de un método, como se decía, que aporte capacidad, que aporte orden, que aporte orden explicativo, es decir, que sea consistente, sea consistente lógicamente, pero que también sea compatible con los hechos. Y ahí aparece como una referencia, a mi modo de ver y ineludible, el marxismo, que se verifica en un punto, 20 segundos para acabar. ¿Por qué la potencia del marxismo? ¿Por qué decimos, yo digo, sostengo, que el marxismo es la culminación de la mejor tradición histórica del pensamiento social? Por una razón muy sencilla, porque nosotros, la mayoría, quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes no explotamos a nadie, no solo es que no tengamos nada que perder con conocer rigurosamente las causas de los problemas, sino que tenemos todo que ganar con ello. ¿Por qué, por ejemplo, en las facultades de economía, yo las conozco bien, trabajo en una de ellas, se ha dinamitado el análisis con pretensión científica? Porque las clases dominantes no tienen nada que ganar con que conozcamos las causas profundas de nuestros problemas, de nuestros padecimientos, porque son las mismas causas que explican sus privilegios. Por eso, celebro la invitación a este acto, la agradezco de veras, y ojalá que efectivamente consigamos que sea una invitación estimulante para la juventud, a la que seguramente le puede venir muy bien este elemento, este aporte. Gustavo, adelante, abrís el micrófono. Sí, buenas, Xavier, Cira, Manuel. Gracias por la invitación a participar en este programa. Aquí en Madrid hemos hecho, he participado en un montón de formaciones teóricas sobre marxismo y tal, pero recuerdo una en especial en la que participó Jorge Weinstein, que planteaba, entre otras cosas, que estamos en un momento histórico en el que el marxismo es más necesario casi que nunca, porque la sociedad y la civilización se avanza a marchas forzadas hacia el abismo y además pisando el acelerador, pero sin embargo hay una conciencia al respecto de ello por un grupo muy demasiado reducido de gente al respecto de que nos abocamos al vacío y sobre todo cuáles son las herramientas teóricas y políticas para poder transformar esa situación, pero sin embargo el salto entre ese reducido grupo de gente que entendemos que el marxismo es la herramienta fundamental para poder transformar la sociedad y el resto del pueblo y de la clase trabajadora es sin duda abismal en términos generales a nivel mundial, hay una distancia muy grande entre esa necesidad de conciencia y la conciencia real. Entonces, bueno, tras esa reflexión como millenial a Javier le lanzaría la cuestión que la si puedes hilarla con tu exposición al respecto de bueno, pues cuáles son por qué necesitamos el marxismo nosotros como generación que como decía Manuel antes no hemos conocido otra alternativa al capitalismo vivimos en una situación de precariedad pensándolo desde obviamente también desde el norte global una situación de precariedad mayor que la que vivieron nuestros padres como comentabas antes y con unas expectativas de vida muy inciertas y y qué claves podemos tener para poder decir cuál es nuestro Marx es lo que te quería decir porque Marx como decíamos hace un rato hay muchos bueno, Marx hay uno interpretaciones del marxismo es lo que quiero decir hay muchos y posiblemente como decías hay muchos autores actualmente que dicen ser marxistas yo no voy a repartir carnet de marxismo pero sí que es cierto que en sus propuestas políticas o en sus propuestas teóricas también de comprensión del mundo se quedan bastante lejos de una propuesta que realmente pueda ser pueda transformar la realidad que vivimos actualmente Bueno, la verdad es que es muy interesante yo partiría de lo siguiente partiría de lo siguiente Gustavo creo que hay una constatación inmediata que hacemos en cualquier ámbito de la vida puede ser muchas veces en el caso de la juventud en las propias escuelas institutos liceos que es que ante cualquier problema no hay una salida individual esa constatación que no hay salida individual que cuando incluso en el terreno más inmediato simplemente de que un profesor comete una injusticia y anuncia un examen con 24 horas de antelación no hay salida individual la única salida la única salida posible es la organización fíjate que lo rebajo digamos al nivel más elemental ¿no? la clase el grupito ahora no clase social ahora grupo de un instituto de chavales chavadas de 15 años una injusticia lo que fuera y la única forma de pelearlo es constituirse en asamblea o en sindicato y mandar un delegado o una delegada o varios a exigir que se respete una cosa previamente establecida etcétera verdad que esto es inmediato aquí no estoy utilizando grandes cosas estoy constatando incluso en lo más elemental la necesidad de organización como única forma de abrir salida en ese sentido yo creo que es muy muy importante señalar un punto ¿no? y es que digamos que hay una presión fortísima y afortunadamente creo que en gran medida tu propia formulación ya la rebate ¿no? en el sentido bueno de un supuesto acomodamiento derechización que lo primero que haría sería pegarle un manotazo porque eso es una profecía autocumplida de aquellos que quieren no hacer nada como la gente está derechizada qué pena que nosotros en nuestra poltroncilla ¿no? votamos de vez en cuando no hacemos nada pero es falso por definición porque por definición digamos el estado de de conciencia de movilización de la mayoría no se encuentra preestablecido sino que es objeto del movimiento por tanto supone una renuncia interesada a actuar en ese terreno pero formulas yo creo muy bien la pregunta en el sentido de que Marx y te entiendo porque además tú mismo excluyes la posible confusión acerca de que el marxismo fuera la carta de un menú de la cual se pueden elegir tales o cuales elementos es una cosa muy tentadora y justo es verdad podemos desvelarlo no es nada oculto criticamos ¿no? está con broma y con muy buen ambiente entre nosotros y nosotras ¿no? en relación con con la marxología ¿no? con estos tipos que antes estaban sobre todo en la academia ahora también a veces están en redes sociales ¿no? y uno se nos imagina como no habiendo pisado jamás una asamblea un sindicato el conflicto de clases la lucha de clases es complicada podríamos decir incluso con cierta ironía que es fea desde el punto de vista de que no es lineal es decir es muy complicada y es comodísimo ¿no? comodísimo en el sofá de cada uno aquello que cantaba Silvio ¿no? directamente asignar los carnés las caracterizaciones etcétera ¿por qué digo esto? digo esto porque conviene no olvidar que antes nada Marx era un militante era un militante que detectaba la necesidad de la comprensión de las causas y también de la discusión teórica acerca de cómo organizarnos ¿no? y en ese sentido bueno hay una frase emblemática del qué hacer de Lenin de 1902 y esto lo dirijo en particular a quienes ojalá muchos y muchas nos escuchen ¿no? el título del texto es qué hacer es una buena pregunta qué hacer qué corresponde hacer cuando es verdad es verdad Gustavo Gustavo y todos y todas que constantemente nos instan a la resignación entonces como nos revelamos ante la resignación qué hacer y en ese texto de qué hacer Lenin decía que no puede haber tampoco prácticas revolucionarias sin teoría revolucionaria aquí yo creo que hay un riesgo y el riesgo de que muchas veces se pretende digamos establecer una sucesión en la explicación de las cosas digamos lineal univo no existe primero por ejemplo ¿qué existe primero? la organización de la clase trabajadora o su programa pues las dos cosas porque son las aspiraciones las reivindicaciones sentidas que van formulándose en la propia configuración de quienes las mueven como organización y esto es muy importante porque la pregunta tuya es muy buena Gustavo y yo creo que la forma de abordarla es bueno en movimiento se demuestra andando es decir formación concienciación intervención organización deben ser partes de un mismo de un mismo paquete y en ese sentido para concluir cuando se plantea el qué marx o cómo nos interesa lo primero yo diría hay un texto muy recomendable que está fácilmente disponible pero si queréis os paso el enlace para que se pueda añadir señalar como sea es un texto de David Riazanov ha sido editado eran nueve conferencias transcritas normalmente se subtitula con Marx y Engels o vida y obra de Marx y Engels y es muy interesante precisamente por eso de hecho el texto empieza con una frase que a mí me parece fascinante es vamos a estudiar la vida y obra de Marx y Engels a la luz de su propio método en esa combinación y digo esto ¿por qué? porque hay toda una serie de disquisiciones acerca de si habría varios Marx el joven Marx otros Marx etcétera etcétera y yo creo que la única forma seria de comprenderla comprender esta cuestión es llegar a las conclusiones respecto a lo que tú planteas muy agudamente Gustavo es precisamente entendiendo que hay un proceso de intervención formación formación e intervención que se retroalimenta hay una película que es recomendable porque es una buena película y es fiel a los hechos el joven Marx y es muy emblemático como es justo a raíz de o justo siguiendo la conformación de la liga de los comunistas en 1847 cuando se plantea la cuestión tenemos organización no tenemos programa venga que nos lo redacten estos dos alemanes que parece que escriben bien y como es Engels el que insta directamente a Marx en el sentido de que toca estudiar la economía política y creo que es determinante la comprensión de la formulación del método marxista ligada esa formación a la intervención y en ese sentido el Marx el método marxista en la forma que lo entendemos es como un método rico un método abierto un método que recreamos un método que tiene fundamentos muy solventes que nos permiten entender qué cosa que el capitalismo tiene límites históricos que no es eterno que no es reformable y a partir de ahí intervenir pero fíjate además intervenir es muy llamativo porque muchas veces al marxismo se le asocia con un carácter maximalista sectario cuando es justamente lo contrario y acabo en menos de un minuto para señalar dos cosas desde el punto de vista teórico esto es muy gráfico la principal la culminación digamos del análisis marxista donde revela el carácter no reformable del capitalismo que es el capital tiene un subtítulo ese libro esa obra magna de tres mil páginas tal que es crítica de la economía política porque no puede haber análisis científico desde un punto de vista sectario marx discute con los economistas burgueses desde el punto de vista político marx ocupa un lugar muy importante en la primera internacional que se construye en septiembre de 1864 en la que están todas las corrientes del movimiento obrero por tanto ese marx que interviene que dialoga con los con los sectores no menores y no no impugno lo que decías este gustavo en el sentido de las limitaciones sin duda pero no menores desde el punto de vista de qué revela quitemos este año 2020 terrible ¿no? qué revela 2019 como la no derechización la voluntad de la mayoría de la población luchando por sus reivindicaciones se expresan movilizaciones que ponen en jaque incluso elementos de la dominación el caso de Chile con toda la situación abierta sería muy emblemático protagonizado en gran medida por la juventud por cierto en el contexto del estudio de nuestras realidades ¿no? en el contexto de un en un momento concreto yo creo que está bastante claro que es necesario pues hacer un acercamiento creativo y creativo a nuestras a nuestros contextos y a las y a las particularidades históricas yo quería plantear simplemente como una acotación que hay efectivamente en el presente digamos que apuestas nuevas apuestas o nuevos intentos de abordar el el marxismo y y tener un acercamiento digamos socialista a las a las luchas que tienden a ser más bien socialdemócratas podríamos decir como las apuestas de Jacobin o o la combinación que se hace entre eh republicanismo y marxismo desde el estado español con Podemos entonces es importante ver que en nuestro contexto histórico nos permite por un lado alejarnos de acercamientos que fueron efectivamente dogmáticos al marxismo pero que por otro lado bueno los acercamientos podríamos decir que no de métodos sino metodológicos al al presente pues pueden tener una suerte de derivas algunas de ellas tienen derivas que no son tan eh que no son podríamos decir tan científicas como otras como las que aspiraríamos a impulsar desde escuela de cuadros aunque ciertamente tienen sus virtudes por su capacidad de expansión de un mensaje que no tenemos generalmente dentro del contexto digamos de los que aspiramos a proponer una teoría revolucionaria marxista rupturista de ruptura con el presente eso era simplemente como una acotación pero allí la otra breve acotación que yo quería decir es que también para ubicarnos en el momento histórico es cierto también que además de habernos desprendido digamos del bagaje del del la teoría que emana del bloque soviético también tenemos eh otras ventajas y desventajas claramente por ejemplo en términos de ventajas podríamos decir que el idealismo de la religión en el presente no tiene mucho peso pero sin embargo pues evidentemente hay una aparatos ideológicos con gran fuerza en nuestro presente y eso también hay que tenerlo en cuenta eso simplemente era como una suerte de contextualización pero ahora vamos con Manuel eh adelante Manuel bueno eh aquí estaba como un importante segundo tema o ítem para conversar la transformación o qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido en las relaciones sociales de producción dentro del capitalismo contemporáneo y cómo se pueden explicar y hasta qué punto han sido o se diferencian radicalmente o no del capitalismo como lo describía como lo comprendía Marx a razón de todos estos procesos de cambio que se han venido dando en los últimos años que tienen que ver con esto que se llama entonces el capitalismo de plataforma incluso han llegado conceptos como el capitalismo afectivo pero ciertamente hay un debate importante incluso en el seno del marxismo o en el seno de lo que se conoce como la izquierda mundial que tiene que ver con las discusiones que habría Negri incluso a comienzos de milenio cuando hablaba sobre la hegemonía del trabajo intelectual que todavía parecía mucho más lejano cuando lo planteaban a comienzos del 2000 Hart y Negri pero efectivamente hoy en día sabemos o estamos viendo cómo se han venido transformando todas esas relaciones de trabajo cómo aparece la cuestión del teletrabajo y cómo el marxismo tiene que ser una herramienta que permita comprender la transformación de las formas de explotación en ese tipo de sistemas la aparición del teletrabajo la aparición de eso que llaman la uberización de la economía que si nos damos cuenta al final no son categorías tampoco generadas por el marxismo y pareciera entonces que no es el marxismo el que está proveyendo de los sentidos comunes sino que son otros y otras teóricas los que aparecen esas ideas del capitalismo afectivo de la uberización de lo económico pero a pesar de eso cuando uno piensa por ejemplo en esta idea del trabajo del trabajo intelectual cuando piensa del teletrabajo de la uberización uno recuerda todo el análisis que hace Marx sobre el trabajo a destajo por ejemplo en el capital y uno lee hoy en día con jóvenes porque nosotros hemos tenido la experiencia en círculos de estudio los apartados del capital donde Marx caracteriza el trabajo a destajo y lo diferencia con el trabajo dentro de la fábrica etcétera y te das cuenta de que no es muy distinto a quien está trabajando hoy en día poniendo su bicicleta poniendo o está trabajando desde casa y recibe una tarea completa la tarea y pone su computadora pone su luz etcétera etcétera y ya había y hay en Marx desde el capital explicaciones para este tipo de cosas entonces un poco abordar esos conceptos de relaciones de producción de fuerzas de producción que son conceptos fundamentales de Marx y que hablan y nos explican o necesitan explicarnos todas estas transformaciones del mundo de hoy entonces sería un poco abordar estos temas La verdad es que es tan sugerente todo lo que se pone sobre la mesa es difícil casi elegir y ver por dónde empezar primero un apunte muy breve mira en relación con lo que decías Cira primero todo respeto desde luego a cualquier militante honesto de cualquier organización que busca un espacio en el que intervenir etcétera la caracterización de decías Podemos por una parte aquí en Estado Español por otra parte toda esta cuestión del republicanismo no dijiste la palabra ciudadanía pero yo sí la metería precisamente para dar cuenta de una perspectiva política detrás de la cual más que una perspectiva teórica creo que hay muchas veces cuestiones mucho más profanas mucho más ligadas a intereses inmediatos me parece que naufragan desde el punto de usar un debate serio digamos naufragan por la desubicación acerca de la noción de los sujetos y esto de los sujetos no en un sentido voy a entrar a ello no en un sentido caricaturesco ni muchísimo menos pero sí digamos de cómo se conforman los sujetos y esto también en torno a ello yo creo que ha habido muchas veces interpretaciones muy caricaturescas muy simplistas del tratamiento marxista con esa identificación como si como si hubiera un determinismo económico las clases sociales explicadas completamente de forma cerrada en el terreno de la actividad productiva etcétera etcétera hay dos textos entre 1859 y 1890 en esos 30 años la crítica de la economía política de Marx donde explica esa concreción del materialismo en el sentido de la base productiva de las relaciones de producción pero Engels escribe ya fallecido Marx una una carta a blog en la que en la que explica que ellos en realidad nunca quisieron ir más allá de explicar que en última instancia los términos económicos explicaban pero solo en última instancia y esto no es un habitamento no es una cosa anecdótica sino que en realidad como debatían con filósofos idealistas ponían el énfasis en eso pero dejo esta cuestión para ir a lo concreto que tiene que ver con ligo tu comentario para plantear la noción de sujetos y en ese sentido me parece que el marco de explicación de los fenómenos que irrumpen y que es muy bueno lo que lo que dices Manuel porque si no le ponemos orden explicativo nos avasallan y nos avasallarán no solo los fenómenos sino también explicaciones superficiales de ellos por el objetivo por qué negarlo de camuflar su contenido social profundo en ese sentido hay una cuestión para mí clave que tiene que ver con la diferenciación entre la forma en la que se manifiestan los fenómenos y su esencia y esto no es una gran formulación teórica ni nada por el estilo es simplemente la constatación de que cuando hablamos por ejemplo de relaciones salariales es verdad que nos podemos obnubilar sobre todo los que tenemos más años y conocimos las grandes fábricas donde se juntaban miles de trabajadores trabajadoras etcétera y donde digamos el carácter de clase con intereses compartidos digamos que incluso se visualizaba de manera directa y donde la organización la distribución del periódico de la hoja sindical etcétera se visualizaba porque se hacía en la pausa para el desayuno o la salida de la fábrica o la entrada etcétera etcétera entonces que cambien la forma de manifestarse en las cosas no quiere decir que su esencia haya cambiado y esto ¿por qué? porque cuando es verdad que jurídicamente acá por ejemplo hay una toda una problemática incluso ya con algunas sentencias judiciales de signo diverso en relación con la conformación como relaciones salariales desde el punto de vista jurídico de lo que desde el punto de vista de su contenido social lo son lo explicabas bien el chaval que se ve obligado con su bicicleta con no sé cuánto o con su computadora y su conexión a trabajar a cambio de un ingreso vendiendo su fuerza de trabajo diríamos y además vendiendo su fuerza de trabajo por una magnitud en términos de la remuneración que recibe que es inferior a la que ha producido eso es el ABC mismo de la explicación de la explotación ligada a la relación salarial pero se disfraza y aquí ojo porque las clases dominantes exprimen todos los mecanismos de dominación que incluyen también el terreno ideológico por ejemplo con la desfachatez podríamos decir de llamar a esto emprendedurismo de darle un carácter incluso idealizado ligado supuestamente al estímulo de cada uno etcétera etcétera frente a esto frente a esto y por eso es tan importante y también rescato lo que decía un aspecto muy importante que es la cuando decimos bajar al terreno empírico cuando decimos un marxismo no acartonado eso tiene que ver en particular con la forma de utilización del marxismo como método en América Latina que entiendo a quienes en particular nos dirigimos bueno ha habido durante muchísimo tiempo ha habido un fenómeno un hecho que ha causado mucho daño que era la interpretación hay una serie de documentos muy interesantes sobre la reunión de la internacional comunista el año 29 en Buenos Aires y en lugar ahí de la delegación peruana no estaba María Tegui pero digamos que iban con el mandato de María Tegui y los peruanos se escandalizaban de toda esta cosa de Codovilla el dirigente stalinista que pretendía una receta universal y estos tipos le decían con otras palabras seguramente no tenéis ni idea de lo que es Perú no tenéis ni idea de la estructura social peruana en lugar de los indígenas etcétera etcétera como un método tan rico que es lo que permite explicar por qué Marx en sus últimos meses de vida está estudiando ruso y está estudiando ruso para intentar entender qué está ocurriendo en Rusia y de qué forma un método general puede aplicarse al caso particular con no pocas particularidades derivadas de que el desarrollo histórico no es esquemático no es regular etcétera etcétera entonces lo que nosotros proponemos en el debate con la juventud que queremos establecer con esta sesión que entendía desde el principio que tiene el carácter de una invitación al debate fraternal con una perspectiva de ayudar a la intervención me parece que hay tres categorías teóricas que esbozaré muy brevemente que son muy potentes para y repito esta explicación esta formulación para poner orden explicativo que tienen que ver en primer lugar con las fuerzas productivas cuando en torno a esto sería muy largo y justificaría seguramente una sesión completa ad hoc para hablar de esto pero ni esquemáticamente ha habido una gran confusión en relación con la idea de que fuerzas productivas quieren decir productividad y por tanto se trataría de un contenido técnico el rendimiento del trabajo cuando en realidad la categoría fuerzas productivas cuando Marx Marx y Engels en la ideología alemana dicen que las fuerzas productivas se transforman llegando a cierto punto en fuerzas destructivas obviamente es incompatible con la idea de que las fuerzas productivas sean simplemente la productividad y las fuerzas productivas tienen que ver con la materialización efectiva de las posibilidades digamos técnicas en cuanto a las condiciones de vida del conjunto de la población me parece que en América Latina tenemos mucho que ganar si a la discusión acerca del desarrollo le damos un contenido social potente diciendo desarrollo o no de las fuerzas productivas si constatamos que hoy en Europa asistimos Europa referente de no sé cuántas cosas de desarrollo históricamente otro día también podemos discutirlo más bien a lo que asistimos es a fenómenos cada vez más sistemáticos de destrucción de fuerzas productivas pero a su vez el potencial productivo no sirve de nada si no lo encuadramos en lo que de manera coloquial podríamos decir las reglas del juego las relaciones de producción y las relaciones de producción lo apuntabas muy bien Manuel tienen que ver con la identificación de los sujetos no emanados del aire no caen del cielo sino expresión de esas relaciones de producción del lugar que ocupa cada uno las relaciones de producción que podemos explicarlo teóricamente sería más largo o explicarlo de una forma mucho más gráfica con dos versiones una para allá de México otra para acá si uno nace apellidándose Botín o apellidándose Slim probablemente no va a conocer que hay problemas de llegar a fin de mes para pagar un arriendo o para pagar la electricidad que te permite tener la calefacción en invierno eso detrás de esto lo que está es que hay sujetos que no caen del cielo porque de dónde viene el hecho de que apellidarte Botín apellidarte Slim etcétera excluya toda posibilidad de que pases penurias parte del hecho de que los Slim los Botín y todos los demás tienen un lugar en la sociedad resultado de que son propietarios de medios de producción son propietarios de la riqueza resultado de que año tras año generación tras generación han amasado esa riqueza a partir de la explotación y a partir del saqueo de recursos naturales también entonces de ahí de esas relaciones de producción que obedecen a una lógica en torno a las cuales explicamos unas leyes es que situamos los sujetos y esto tiene su expresión también más allá digamos para entendernos del ángulo económico cuando incorporamos un tercer concepto noción categoría que es la de superestructura que es donde englobamos todos los elementos no económicos en particular porque creo que es lo más interesante en lo que toca hoy digamos el Estado y esto es muy importante y acabo también ya perdón porque suelo extenderme con tantos temas tan ricos siempre uno tiene el riesgo el temor de estar siendo demasiado simplificador pero muy brevemente el Estado ¿qué podemos decir acerca del Estado? pues que el Estado no es un instrumento técnico el Estado no es una cosa que cae del cielo tampoco no es ajeno a las relaciones de producción al conflicto ineludible que se provoca en las relaciones de producción que es por lo que decimos que el conflicto de clases que la lucha de clases existe que no hay tregua en él que no puede haber tregua en ella en la lucha de clases que cuando se estalla la pandemia y se nos dice que todos remamos en la misma dirección se nos está intentando engañar porque no es verdad acá en los primeros 15 días y el gobierno progresista no hizo nada al respecto se produjeron cientos y cientos de miles de despidos porque la lucha de clases no es que continuara sino que se agudiza en un contexto de crisis sea esta de la naturaleza que sea en ese sentido creo que es muy importante la caracterización del Estado del Estado burgués del Estado capitalista del Estado oligárquico del Estado de la minoría desde el punto de vista de los límites infranqueables que supone lo que no quiere decir que no tenga sentido una pelea en relación con él transitoriamente en la perspectiva de llegar a modificar su carácter etcétera hay un fragmento sobre esto de Rosa Luxemburg que es inequívoco en relación con las implicaciones de participar o no en el Estado y desde qué punto de vista desde luego completamente distinto a la participación de esos enfoques que señalaba al principio socialdemócratas que simplemente buscan una gestión supuestamente progresiva del capitalismo en realidad lo que consiste con seguridad no es en ese carácter progresivo ausente cada vez más por lo que también apuntabas antes Gustavo en relación con el momento en el que estamos sino que además constituye una forma de atar de pies y manos a las organizaciones que levantó la clase trabajadora para pelear por sus intereses Gus si quieres intervenir por allí sí me parece que esto último que decías creo que tiene que ver con esa frase de Silvio de asumir al enemigo del necio y sí que me parece que lo que hablabas al comienzo de la idea de que posiblemente todas las problemáticas actuales se pueden resolver con una buena gestión yo creo que que bien conoces que en el Estado Español pues estamos como muy metidos hasta el cuello en esa idea no sé hasta no sé si lo oportuno que es que pudieras plantear teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos pues como las nociones o sea desde dónde podríamos partir al estudio ¿no? cuando al estudio del marxismo de las categorías fundamentales bueno vaya de la teoría del valor y demás pero tratando de traerlo a no como si me estuviera estudiando un libro en plan sesudo y tal sino esto cómo me sirve para comprender mi realidad cotidiana ¿no? en el sentido de todo lo que estás planteando pero vaya como yendo a tratar de ir en el tiempo que tenemos ¿no? como al corazón al corazón de la cuestión ¿no? a lo más abstracto a lo más a veces a veces lo más arduo de estudiar ¿no? si nos puede facilitar así pedagógicamente didácticamente como una vinculación sobre todo de lo que me interesa la vinculación con la con nuestra vida cotidiana vaya ¿no? o sea yo allí diría algo muy brevemente que es plantearía muy brevemente que hay algo importante cuando aquí creo que estamos pasando a hablar de categorías como la ley de valor la caída de la tasa de ganancia y yo creo que es importante plantear que precisamente los millennials viven en un contexto de crisis o sea la crisis que se desata a partir de los años 70 que básicamente los millennials han vivido su vida en una crisis no han vivido en la etapa de la posguerra donde hubo un auge capitalista por lo menos en el norte global sino que viven precisamente en un contexto de crisis permanente y eso tiene bastante que ver o todo que ver con la caída de la tasa de ganancia bueno eso es simplemente una acotación pero adelante Javier no es una buena acotación porque efectivamente no es lo mismo si hoy día estuviéramos no sé estuviéramos 60 años atrás la discusión sería otra desde el punto de vista de la forma que tomaría tendríamos que señalar que bajo la fórmula de estado del bienestar se está camuflando una idea de nuevo de unión sagré de unión sagrada de que todos estamos en el mismo barco de que el capitalismo se ha desembarazado las contradicciones ocultando el hecho que eran conquistas conquistas obreras conquistas democráticas y que tenían aportaban un bienestar pues siempre relativo relativo porque no y está muy en el punto que hace Cida siempre que no comprometieran la rentabilidad y lo que revela la crisis de los 70 es en cierto modo yo lo formulo en términos de una vuelta a la normalidad imperialista desde el punto de vista de que se revela que solamente circunstancias muy excepcionales de la salida de la segunda guerra mundial el recurso a algunos medios artificiales la economía de armamento el recurso al crédito permitieron completar unos años de recuperación primero crecimiento pero que se asentaban en bases muy inestables etcétera como estamos efectivamente dirigiéndonos a la juventud estamos hablando en 2021 ya efectivamente y eso lo habéis caracterizado a todos muy bien desde el inicio estamos dirigiéndonos a gente a compañeros compañeras que no han conocido otra cosa de crisis ajustes siempre de una forma constantemente renovada y me parece muy buena la invitación que haces Gustavo porque tiene que ver con algo imprescindible y yo creo que tenemos muchas veces un riesgo digamos de confundir los lugares en los que estamos en cada momento que claro que tiene sentido estudiar de tipo en grupos de lectura en el capital o sea que me parece que es muy valiosa pero yo creo que fracasaríamos si no fuéramos capaces de explicarlo justamente en los términos que tú señalas y planteando una conexión directa con las preocupaciones cotidianas que padece la juventud desde el punto de vista de la frustración vital a la que lleva pues la ausencia de futuro a la que les condenan etcétera etcétera así que me parece incluso cuando lo sintetizabas en cómo me sirve hoy y es un reto es un reto porque incluso cuando uno en ocasiones está pues en el terreno teórico donde quizá hay más tiempo para todo o más detalle para todo bueno puede ser costoso pasar a saltar digamos ese terreno divulgativo no imprescindible sino que yo diría que prioritario además y cuando Marx hace es muy interesante porque la primera traducción Capital se publica en 1867 en Alemán en Hamburgo la segunda edición es en ruso adelanta por unos meses a la francesa que se publica con la forma de fascículos y Marx celebra en particular que se distribuya de un modo que va a facilitar la lectura por aquellos a quienes está dirigida por tanto tu pregunta es más que pertinente me parece Gustavo y en ese sentido yo diría lo siguiente tratando de porque además creo que hay un riesgo gravísimo y yo lo he conocido trabajo en el medio académico de quienes saben recitar perfectamente la ley del valor creo que sabían recitarla hasta en verso y hasta al revés y diría y comparto contigo que no tengo ninguna pretensión de dar carnes de quienes son marxistas o no etcétera pero creo que sin haber entendido nada de lo que hay detrás porque muchas veces se dice no la ley del valor es que los precios se explican a partir de los valores siendo los valores no lo que hay que decir es cuánto es la riqueza nueva de la que dispone una sociedad cada año pues muy fácil todo el trabajo nuevo que se ha vertido en la producción ese año vaya manera de simplificar si me dejarais yo soy muy pesado tres horas lo explicaría más detalladamente es una broma para señalar pero se trata de eso y por tanto lo que nos importa es cómo se reparte toda esa riqueza nueva creada cada año que no es sino el trabajo nuevo vertido ese año entre el conjunto de la población y no se reparte porque cada uno de enero se sortee no se reparte en función de esas relaciones de producción de las que hablábamos antes esto se podría sintetizar de una manera muy sencilla digamos todo el valor de la producción nosotros explicamos que por ejemplo el valor que sale de en la producción en los muebles que se produce en una fábrica de muebles imaginemos que tiene una magnitud que lo asociamos a todo el tiempo de trabajo que está detrás de la existencia de esta mesa y estoy tocando ahora mismo imaginemos que es 60 la tentación sería decir bueno entonces en la fábrica se ha producido por valor de 60 y no es verdad ¿por qué? porque esta mesa no fue lo que constituye el valor de la mesa el trabajo que fue requerido no solo fue el que se utilizó en la fábrica de muebles el que se vertió sino que también había un tablero previo y unas herramientas previas que 10 años después ya no valían luego el valor que tenían había desaparecido se había transferido a las mercancías que se habían producido con esas herramientas el tablero ya no existe más forma parte de la mesa etcétera vale entonces digamos que el valor no es 60 es 60 pero como 10 eran materias primas que desaparecieron y 10 es me invento una décima parte de los 100 de las máquinas que 10 años después no existirán 20 venían de antes luego en la fábrica de muebles solo 40 ¿por qué solo 40? porque 40 es ¿y por qué me invento este número precisamente este? jugando con un número redondo que podamos asociar a una jornada laboral semanal una jornada laboral semanal de 40 horas es toda la riqueza que se aporta en esa fábrica aunque el producto final incorpore también la riqueza resultado de que en una serrería se produjo un tablero que se ha incorporado así que 40 ¿y qué es lo importante de esto? lo importante de esto lo que establece la ley del valor y es muy curioso porque en el campo de la economía el propio objeto de estudio se pervierte se difumina diciendo una tontería diciendo que la economía se ocupa de recursos escasos y fines alternativos decir que los recursos son escasos es tan obvio si no son ilimitados son escasos como irrelevante desde el punto de vista de que ninguno de los problemas que padecemos hoy tiene que ver con la escasez de los recursos sino con su gestión por ejemplo la propia FAO reconoce que se producen alimentos para 12.000 millones de personas la población mundial no llega a 8.000 y hay más de 800 millones de personas que pasan hambre no es un problema de escasez de alimentos el que explica por qué hay casi mil millones de personas que pasan hambre pero sigo con el hilo no son recursos escasos bla 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 es como la sociedad se organiza para producir distribuir y consumir ¿y cuánto podemos consumir? 40 y para consumir los 40 que se han producido con el ejemplo que ponía ahora en lugar de la fábrica de muebles esto de la economía en su conjunto ¿cuál es la clave? la clave para saber cómo se consumen es saber cómo se distribuyen pero la distribución no la decreta el Estado graciosamente más o menos progresistamente en función del color de cada gobierno sino que esa distribución emana directamente de las relaciones de producción y obedece a un criterio a una ley que tiene que ver ¿con qué cosa? tiene que ver tiene que ver con que todo el tiempo de trabajo lo único que produce porque que el capitalista duerma mal o bien será su problema no produce más mesas lo que produce más mesas es el tiempo de trabajo vivo y por tanto la clave está en cómo se reparte ese tiempo de trabajo digamos que lo que Marx detecta con brillantez es lo siguiente ninguno de los que estamos aquí y los que estemos que nos vean va a tener ninguna dificultad en identificar la ganancia es una cuenta aritmética muy sencilla cuánto capital movió alguien cuánto obtiene la diferencia es la ganancia eso no tiene ninguna dificultad la dificultad pero lo interesante porque es no quedarnos en la punta del iceberg sino ver qué hay debajo es preguntarnos acerca de dónde viene la ganancia y lo que Marx dice la ganancia viene porque hay plusvalía porque hay trabajo no pagado porque el salario de un trabajador de los trabajadores trabajadoras en la fábrica de muebles no podría ser 80 Javier tío si eso no hay 60 ni 60 20 no se han producido 40 no tampoco 40 porque si el salario fuera en 40 entonces no habría nada de las mesas sillas expresado en bienes en las mercancías que se producen 40 no habría nada de ganancia por tanto lo que impone la propiedad privada de los medios de producción en su desarrollo capitalista con la mercantilización por más que se pretenda camuflar con lo de la uberización o lo que sea lo que impone es que lo que producen los trabajadores y trabajadoras nunca les puede ser remunerado completamente porque en tal caso no habría nada de trabajo de valor de producción de bienes que serían lo que se apropia como ganancia lo virtuoso de Marx es detectar que hay ganancia porque hay plusvalor porque hay plusvalía porque hay valor extra del que le he remunerado a quien lo ha producido más aún más aún y esto es muy importante para debates actuales que seguro a quienes nos escuchan los conocerán y creo que les puede interesar y es que no solo es que hay ganancia porque hay plusvalor sino que hay tanta ganancia como tanto plusvalor haya y por tanto la ganancia no es una dotación contable y por tanto todo lo que significa la expansión de las finanzas etcétera no es el problema no es la causa del problema sino que es la huida cierta del capital que podríamos resumir en la fórmula tonto del último en definitiva y perdón porque me extiendo quizá en exceso pero solo quería señalar este punto que es la ley del valor la ley del valor es que detrás hay trabajo luego lo vemos cómo se intercambian las mercancías pues cómo se va a intercambiar si yo os digo bolígrafo os digo mesa y os digo coche y digo un dólar y digo 50 dólares y digo 10.000 dólares seguro que según que alguien quiere hacer el chiste de decir que el bolígrafo tiene incrustaciones en diamantes vamos a decir bolígrafo un euro mesa 50 y este un dólar mesa 50 y coche 10.000 ¿por qué? porque nosotros de hecho sabemos que lo que está detrás de los precios es cuánto cuesta producir las mercancías no es una cuestión digamos que todo se expresa en el mercado el mercado es la superficie es lo que vemos directamente pero sólo podemos entender lo que se expresa en la superficie hurgando lo que hay detrás y esto en palma pero si queréis lo dejamos para después esto en palma con lo que también apuntaba gira muy agudamente en relación con que bueno y ese reparto de los 40 entre salario y plusvalía luego apropiado como ganancias eso ese grado de explotación esa tasa de plusvalor ese porcentaje de cuánto trabajo no pagado hay por cada magnitud por la magnitud por la cantidad de trabajo sí pagado cómo se reparte toda la jornada de trabajo todo el trabajo vivo entre los remunerados trabajadores y lo no remunerado ese grado de explotación se mueve en el tiempo y se mueve en el tiempo atendiendo a qué atendiendo a las exigencias de la rentabilidad y cuáles son las exigencias de la rentabilidad aumentar el grado de explotación y esto por el desenvolvimiento del capitalismo entre comillas de forma natural de su forma natural y por tanto todos los problemas que la juventud hoy padece están ligados a esa exigencia la supervivencia del capitalismo ¿qué quiere decir? quiere decir que si metemos en la ecuación la palabra capitalismo metemos la palabra rentabilidad y cualquier otra cosa que queramos meter debe ser compatible con la rentabilidad y con la rentabilidad hoy digamos año 2021 ya no sólo es que no sea compatible que a medida que hay avances científicos haya mejoras sociales sino que ni siquiera con las exigencias de la rentabilidad hoy es posible preservar las conquistas obreras democráticas que se arrancaron en los últimos decenios por eso a nadie tiene más sentido dirigirse con esto diría que justamente a la juventud bueno relacionado con estos mismos temas a bien me quedaba pensando yo cuando pensaba un poco en el programa pensaba también en las en cosas que uno conversa justamente con contemporáneos cuando estudia cuando discuten los asuntos del marxismo pero no sólo a nivel teórico sino cuando intentas entender cómo se da la relación de tu trabajo con la explotación etcétera y en una perspectiva con el tema del valor uno piensa tú mencionabas las transformaciones en la esfera de la distribución y las transformaciones en la esfera del consumo y uno piensa hoy en día precisamente bueno el año pasado una de las empresas que recibió que creció en ganancias fueron las empresas como Facebook Netflix y piensas luego y dices bueno ¿qué produce Facebook? uno piensa en el sentido de qué mercancía produce Netflix y luego te das cuenta de que Netflix entiende si se entiende la relación que hay en la esfera de la distribución y la esfera del consumo con la esfera de la producción porque luego cuando hoy en día estaba todo el debate mundial sobre ahora en esta semana sobre la transformación de las condiciones de WhatsApp que va a vender sus datos se va a intercambiar sus datos con Facebook porque Facebook lo que hace es que crea perfiles de consumidor y Facebook te vende permanentemente cuando inició no era así pero hoy en día cualquiera de nosotros y nosotras que utilizamos redes sociales sabemos que a través de las redes sociales nosotros producimos una información que sirve a su vez para que nos vendan mercancía es decir la cantidad de consumo que se genera a través de redes sociales tiene que ver con esa transformación de la esfera de la distribución con la transformación de la esfera de consumo y hace entender cuál es el papel que juegan hoy en día estas redes en esa en esa misma vínculo y uno se preguntaba yo me pregunto y uno lo conversa es decir cuál es por qué hoy en día el dato eso que llaman los datos que es la información que uno genera en redes sociales cuando ve algo cuando ve una cuestión o cuando busca una determinada cosa en internet produce un dato y ese dato tiene un valor en la medida en que ese dato se compra para formar perfiles de consumidor para formar para saber qué compra la gente qué es lo que consume entonces esa esfera que es una esfera con la que nosotros estamos en un gran intercambio además muchos trabajamos en esos ámbitos porque la gente ahora buena parte de nuestra generación son community manager trabajan en el diseño gráfico de páginas web trabajan gestionando las redes sociales de una tienda de una fábrica etcétera está relacionado con esa transformación entonces me parece muy importante o muy interesante entender cómo se relacionan estas esferas las esferas de la distribución la esfera del consumo con la esfera de la producción para entender bueno cómo el capitalismo como una totalidad sigue siendo explicable o seguimos podiendo comprenderlo a partir de esto que mencionabas tú sobre la ley del valor y no es que Facebook es una cosa que no se entiende sino se entiende como algo aparte Netflix se entiende como algo aparte es otro tipo de capitalismo Marx no puede explicar cómo gana o no un salario un community manager en la India que trabaja para una empresa en el Silicon Valley y lleva las redes sociales desde la India o desde México y resulta que sí hay una relación que se puede comprender desde lo que planteaba Marx entonces me parece muy relevante porque ahí está inserta una cantidad de familiaridades que tenemos hoy en día con trabajadores sí yo te añado añado la cuestión o la pregunta hasta qué punto dificulta la comprensión de esto que está planteando Manuel el hecho de que de que de que la apariencia vaya en torno a a que nos posiblemente nos sentimos como como consumidores más que productores ¿no? en el sentido de que planteaba Manuel mismo con el tema de las redes sociales de Facebook y tal como elementos que nuestro poder ¿no? que hay muchas veces esas cosas que circulan por ahí de hagamos una huelga de consumo que no digo que sea una tontería pero lo que digo es que al final parece que el horizonte de lo posible tiene que ver con lo que elijo consumir una cosa tal producto que es más ético o como tal cosa o voy a consumir este esto porque porque al final mi poder acaba quedando en la esfera del mercado ¿no? solo de mi capacidad como consumidor ¿no? lanzo esa cuestión añadida a la de Manuel Y yo te lo voy a poner aún más difícil Xavier Resulta que digamos en toda esta cuestión de las apariencias de la forma en la que se oculta la realidad tras las apariencias generalmente eso es una particularidad del capitalismo ¿no? que parece que te pagan por tu trabajo pero en realidad te están pagando el patrón por tu fuerza de trabajo entonces ese es un problema digamos que permanente del capitalismo pero además en el presente hay otro problema por ejemplo cuando se viene hablando ahorita del capitalismo de plataforma de los trabajadores uberizados etcétera y parecería que un trabajador que una persona que trabaja desde su casa y escribe unos artículos o que hace un delivery o una cosa de ese tipo que esa persona no tiene patrón entonces esa persona no es un explotado podríamos decir que esa persona es un emprendedor que bajo todas hay toda una serie de velos y cortinas etcétera que ocultan que efectivamente sigue habiendo explotación pero en apariencia pues cada vez está más oculta esa explotación entonces bueno allí yo creo que con este combo de preguntas ya se lo hemos puesto bastante difícil la pregunta me gusta no sé si aportaré pero me gusta porque me parece que en cierto modo es complementaria de la de antes tuya Gustavo en el sentido de bueno de qué nos sirve explicar en abstracto la ley del valor si no la conectamos con la realidad que vive cada día la mayoría de la población al final parece que hay un riesgo grande de que se quede en un ejercicio puramente teórico etcétera yo voy a arrancar con un ángulo un poco quizá os puede parecer un poco singular pero creo que creo que es muy interesante para encuadrar todo lo que estamos hablando todo lo que planteáis y es lo siguiente seguramente a cualquiera incluso de nosotros digo de nosotros quienes estamos quizá más familiarizados con estas discusiones teóricas si nos preguntaran cómo es el mercado mundial seguramente que en primera instancia diríamos que es gigantesco cada mundial que involucra 200 países pues más de 7.000 millones de habitantes por lo menos como potenciales consumidores precisamente que decías Gustavo etcétera y eso es cierto desde el punto de vista simplemente de su magnitud en términos absolutos pero lo más relevante del mercado mundial es su estrechez el mercado mundial es muy pequeño desde qué punto de vista desde el punto de vista de poder absorber todas las necesidades de lo que llamamos valorización de capital de que el capital se valorice se rentabilice lo que le define como capital entonces fijémonos que aquí hay una paradoja que por una parte decimos que es gigantesco y sin embargo por otra parte decimos que es pequeño que es estrecho que no es capaz de dar cabida en su seno a todas las necesidades del capital esto yo creo que es muy interesante porque nos da inmediatamente una consideración histórica en qué momento tan peculiar debemos estar en el que siendo tan grande en términos absolutos el mercado mundial sin embargo es pequeño desde el punto de vista de poder ser el espacio en el marco del cual todos los capitales que aspiran a hacerlo cuya esencia les define en términos de la necesidad de rentabilizarse de valorizarse sin embargo no consiguen hacerlo y esto ¿por qué? voy a entrar a lo de Google Facebook Amazon Apple y todo esto ¿no? pero hay un previo importante que hay un riesgo yo suelo usar la fábrica de muebles porque así que siempre que hablo tengo una mesa delante ¿no? pues digo una mesa y la voy a sonar quizá para intentar enganchar más a ver lo tangible de lo que estoy explicando tiene ojalá la virtud que no estoy seguro de haberlo conseguido de que en relación con tu pregunta anterior Gustavo tu comentario anterior bueno haber avanzado la respuesta pero tiene también el riesgo de pensar entonces si no es la producción material de una mesa ya no vale y vamos a eso ¿no? pero vamos a eso encuadrándolo porque fijaos estamos hablando de todo esto todo este tema que tú Manuel detallabas ¿no? con ejemplos concretos y estamos hablando en 2021 ¿no? estamos hablando ya de la tercera década del siglo del siglo XXI ¿no? ¿por qué digo esto? hombre porque no podemos precisamente cuando decimos una concepción materialista del mundo una forma dialéctica de pensar con todo el carácter contradictorio cambiante en definitiva con la dimensión histórica de los procesos sociales por tanto nos conviene encuadrar el momento en el que estamos ¿y cuál es ese momento? bueno Marx en el capital partiendo de la ley del valor cuya aproximación más simplificada yo resumía de dónde viene la riqueza y cómo se reparte y a partir de ahí la noción de explotación base material sobre la cual se asienta nuestra afirmación de que existe la lucha de clases unido unido a que esta no podría interrumpirse nunca porque radica en ese carácter material de base esencial en torno al cual trabajo no pagado se reproduce la sociedad en la que vivimos a partir de esto Marx desarrolla cómo se lleva a cabo lo que nosotros diríamos bueno el proceso de acumulación proceso siempre renovado a través del cual constituimos cómo las sociedades se proveen de la base material de su existencia etcétera etcétera claro la cuestión es quién lleva a cabo la acumulación la acumulación para abreviar en este minuto que ya hemos llevado hace un rato sería lo que más coloquialmente asociamos a la idea de reinversión reinversión mantenida etcétera quién lleva a cabo la acumulación y aquí es muy interesante porque no la lleva a cabo el capital sino la forma concreta que toma el capital que debe ser redactada en plural los capitales capitales que pugnan entre sí que compiten de modo que si hemos identificado el conflicto fundamental en torno al cual existen las sociedades capitalistas que es el conflicto de clase asentado en la explotación explotación cuyo contenido material es el trabajo no pagado automáticamente identificamos también un segundo conflicto que es la pugna competitiva porque todos los capitales aspiran a qué cosa a apropiarse individualmente de una parte suficiente de toda esa masa de trabajo no pagado que llamamos plusvalor plusvalía y que equivale como decíamos antes a la ganancia hay una pugna competitiva cuando decimos que el capitalismo no es desordenado obedece justamente a esto Marx en algún momento en varios momentos en el capital dice y fijamos qué disparatado y fijémonos qué interesante que lo anacrónico hoy no es el marxismo lo anacrónico es una sociedad que no se basa en el cálculo racional no se produce de acuerdo a un plan que produce individualizadamente sólo de acuerdo al interés individual de que sea fuente de ganancia para el propietario de ese proceso de producción ¿por qué digo esto? porque en la pugna competitiva lo que Marx registra es el hecho de que los capitalistas mecanizan mecanizan por un razonamiento muy fácil de comprender mecanizan porque al mecanizar consiguen aumentar la productividad consiguen que en el mismo tiempo digamoslo así se produzcan más bienes y por tanto que el valor el tiempo de trabajo que requiere la producción de cada uno de ellos sea menor al ser el valor menor también el precio lo puede ser es decir gracias a mecanizar y con eso aumentar la productividad los capitalistas llevan mercancías al mercado a un precio más bajo lo cual facilita su posición competitiva pero esto no lo hace uno esto lo tienen que hacer todos so pena de que quien no lo haga deja de estar en la pugna competitiva y esto conviene decirlo con claridad y con contundencia ser competitivo para un capital es una cuestión de vida o muerte literalmente como tal capital capital no competitivo desaparece porque ser competitivo es valorizarse en la proporción suficiente la competencia forma parte de la definición digamos constructiva del capitalismo otra cosa es las formas particulares que adopta la competencia en cada momento histórico ¿por qué tanto énfasis por mi parte en la pugna competitiva? dejo de lado una consideración que en otro momento podríamos abordar porque es muy interesante si no lo vemos de forma abstracta como hasta el momento lo he planteado yo ahora voy a lo concreto si lo viéramos en términos históricos ya no diríamos capitales sino que diríamos la forma en la que se constituyen las grandes masas de capital los grandes capitales el capital financiero automáticamente diríamos respaldados por sus potencias respectivas y automáticamente llegaríamos a que la pugna competitiva se expresa también la guerra comercial se expresa también en la guerra a secas hasta ahí llegaría todo el desarrollo pero aparco eso que no toque en este momento y sigo con nuestro hilo ¿en qué sentido? en el sentido de que esa estrechez del mercado mundial esa pugna competitiva ¿a qué lleva? por una parte modifica las formas concretas que toma la competencia en el caso español en los cinco años previos al estallido de la crisis en 2007-2008 cierran 50.000 comercios es un dato tremendo porque estamos hablando de un periodo expansivo que se asiente en una burbuja inmobiliaria crediticia no importa efectos de que la actividad comercial en ese momento está expandiéndose y cierran ¿por qué cierran? es evidente porque su lugar en el mercado lo ocupa cada vez más el gran capital con sus cadenas de hipermercados de supermercados etcétera que se modifican las condiciones de la competencia y eso en un mercado mundial que se nos presenta como gigantesco pero es pequeño desde el punto de vista de las necesidades del capital entonces decías Gustavo ¿esto dificulta la comprensión? sí yo creo que dificulta la comprensión dificulta la comprensión porque aquí tenemos también atentados de fuera y atentados de falsa bandera también tenemos aquí muchas veces una formulación desde el punto de vista de quienes incluso no sé cómo decirlo para no ser demasiado ofensivo pero meten la palabra marxismo por medio para decir por ejemplo que el problema estaría en que hay un capital malo el de las finanzas el que no crea empleo que está sobredimensionado porque si por contra fuera el capital bueno el que crea el empleo el industrial entonces se relanzaría el crecimiento el empleo etcétera etcétera esto en el caso español tú seguro que Gustavo lo conoces también tiene una forma paradigmática que es la idea de un nuevo modelo productivo se habla de un nuevo modelo productivo y siempre claro sin decir quién lo va a poner en marcha y por qué como si los procesos sociales se decretaran amablemente consensualmente en la mesa de un bar compartiendo alegremente unas cervezas y no el hecho real de que esto por eso la mencioné antes que respetabas Manuel ¿no? de cómo producción, distribución, consumo están inextricablemente ligadas y sólo así se puede entender entonces implica una dificultad de comprensión sí ¿por qué? porque yo creo que a cualquiera se nos se nos complica mucho digamos cuando la magnitud de determinados procesos alcanza tal dimensión la tentación es pensar que ya se trata de otra cosa ¿no? y no, no se trata de otra cosa se trata de una una competitiva a escala mundial de tal magnitud que el pequeño el mediano capital y no digo ya los negocios familiares o cooperativos etcétera tienen una capacidad de subsistencia limitadísima porque las leyes capitalistas se imponen a todo el mundo el listón de la competencia no lo establecen las cooperativas lo establece el gran capital etcétera entonces el elemento sustantivo yo creo es entender estas actividades estas actividades y voy cerrando estas actividades desde el punto de vista Manuel de la pugna competitiva gigantesca porque Google ya no es Google ni Facebook es solo Facebook en torno a Google Facebook se van configurando masas enormes de capital que a qué se dedican a todo cuántas veces leemos que Google que Facebook están comprando no sé qué no solo aplicaciones también en su ligación con los fondos de inversión también para otro día en definitiva lo que se va configurando es una forma de competencia presidida por lo que bueno nosotros llamamos concentración de capital centralización de capital que explica todo esto dificultad de comprensión sí ¿por qué? porque digamos que hay una responsabilidad desde el punto de vista de si ya per se la magnitud de los hechos exige analizarlo etcétera ir al terreno empírico y luego digo un dato de un texto que recomiendo a los textos si estos dificultos en sí mismo encima se encuentra trabado por todos aquellos que lo que nos proponen es el señuelo de decir que si cambia técnicamente algo es que está cambiando socialmente y no que el cambio técnico puede agudizar la problemática social en la que se inscribe y aquí de nuevo ahí yo creo una responsabilidad en dirigentes teóricos etcétera etcétera porque lo importante cuando decimos estrechez del mercado mundial es su concreción ¿cuál es su concreción? concreción es que se destruyen fuerzas productivas con las crisis con las guerras con el saqueo de recursos naturales y sobre todo sobre todo con la desvalorización de la fuerza de trabajo con la imposición que de ese 40 que decíamos antes el peso del valor de la fuerza de trabajo que está detrás del salario tiene cada vez que ser una fracción más reducida todo esto la dificultad de comprensión sin perjuicio de que las formas que toman los procesos requiere un ejercicio de esfuerzo teórico y empírico tenemos un articulito sobre precariedad especialmente juvenil en el caso europeo que yo creo que es muy interesante si queréis luego os paso el enlace pero aparte de ello yo creo que es determinante y cierro cierro de verdad en menos de un minuto que hoy tomamos un poco el ángulo de la economía digamoslo así de la base económica pero esto se inscribe en una estructura de dominación y la clase dominante las clases dominantes apoyan esa dominación en distintos elementos en otros momentos históricos incluso concediendo migajas como forma de aliviar la explosividad y con eso contener el riesgo justamente de explosión también exprimiendo la batalla ideológica la negación de los hechos y ahí es donde creo que tiene sentido un acto como este en cuanto a intentar aportar elementos clarificadores pero cuando no queda la propaganda tiene límites la propaganda tiene límites digamos que se puede engañar a uno muchas veces y a muchos una vez pero no a todos todo el mundo en el sentido de que detrás está la realidad material y ligado con esto yo creo que lo que queda para la dominación cada vez más se sitúa en el terreno de la represión pero eso no es una casualidad ni el resultado del color de tal o cual gobierno que un esquema digamos de regresión democrática por ejemplo por ejemplo en el caso europeo por ejemplo en el caso francés por ejemplo en el caso español donde una ley de regresión democrática como es la llamada ley mordaza un gobierno que se proclama progresista integrado por tres organizaciones tres partidos cada uno de los cuales se comprometió a derogarla sigue vigente incluso se exprime su aplicación en el contexto de la crisis de la pandemia etcétera no digo en un término de denuncia genérica sino de consignar también estos aspectos como parte de un todo porque creo que la virtud ojalá de lo que planteamos hoy es entender la dimensión económica no como una dimensión más sino como parte no como algo separado sino como parte explicativa digamos del devenir social en su conjunto y por tanto por tanto señalando yo creo que es una buena propuesta la que hacéis de este acto ojalá que se valore así en cuanto a aportar elementos para esa comprensión completa desde los distintos ángulos de la reproducción social que situaría por ejemplo las ruedas de consumo como una cuestión y coincido con la precisión que hacías Gustavo digamos desenfocada desde el punto de vista de que si hay condiciones para sacar adelante eso ¿por qué no unas ruedas situadas en el terreno de la producción que revelen que nosotros podemos vivir sin ellos ellos sin nosotros no el consecuente empoderamiento y la perspectiva de abrir una salida digna de este nombre? Xavier y compañeros desafortunadamente nos va a tocar cerrar ya porque vamos sobre tiempo pero quería plantear simplemente una cosa breve y también escuchar pues por allí lo que puede querer decir Manuel o Gus si tienen algunos aportes ya en clave de cierre pero bueno una de las cosas que de alguna forma has tocado pero también queda por desarrollarse a futuro es la cuestión de los límites históricos del capital y eso nos lleva a la famosa consigna de Rosa Luxemburgo que es socialismo o barbarie y yo quería plantear allí en cuanto a esa consigna que esa consigna de hecho no sé si es vigente en el sentido de que entre socialismo y barbarie estamos en el momento de la barbarie en el momento en el que Rosa Luxemburgo planteaba esas dos posibilidades parece que por lo menos la sociedad ubicada en el modo de producción capitalista se ubicó en el lado de la barbarie o sea hubo un agotamiento del modo de producción capitalista pero ese modo de producción sigue digamos caminando como una especie de zombie y en este momento pues nos encontramos en una sociedad donde se ha impuesto la barbarie capitalista eso era como allí como una una acotación en en clave de cierre pero por allí si si los compañeros quieren allí también hacer algunas acotaciones pues desde su perspectiva de millenials y marxistas y gente comprometida con las luchas ajá y Gustavo o Manuel si le doy le doy yo mismo es igual si yo yo creo que que la pretensión de de la sesión de hoy muy muy ambiciosa y yo creo que que darte la gracia de Xavier y al resto de compas por hacer el esfuerzo de de síntesis por un lado y quizá me quedo con con algunas con algunas cuestiones o sea que reflexión al respecto de lo que de lo que hemos abordado con esto con esto último que abriste la sesión en cierta manera de este modo y has concluido has concluido del mismo modo al respecto o sea la pregunta que me hago o que me gustaría lanzarle a la gente que va que ve el vídeo y que sigue el programa es al respecto de la necesidad de estudiar el marxismo y para poderle contar a alguien por qué es importante alguien que posiblemente quizá no está que tenga mi edad o sea algo más joven y quiere preguntarse o sea se hace preguntas y quiere y le parece injusto cómo está organizado el el tinglao planteabas que la incompatibilidad ya desde tiempos de 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 que escribía Marx pero creo que a día de hoy más todavía la incompatibilidad entre el capitalismo y democracia y derechos fundamentales y que cada día más como hemos hablado le queda la salida al capitalismo de la represión ya la hemos o sea en muchas otras latitudes la 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 conocen pero bien y en otros momentos históricos la hemos conocido muy bien al punto de de exterminio brutales tanto en América Latina como como en Europa de por parte del fascismo como herramienta de capitalismo pero a día de hoy las formas que tienen que tomar las democracias las democracias occidentales que necesariamente son una suerte de de bueno de autoritarismo así que requiere de formas represivas cada vez mayores ¿no? porque es como tú comentabas incompatible cada vez más las necesidades de la rentabilidad de capital con los derechos ya cada vez más fundamentales ¿no? no tanto privilegios o cosas que que son los de mejoras de condiciones de vida sino incluso los derechos más fundamentales y luego por otro lado me surgía también la la cuestión y esto tiene que ver con una nota metodológica también de que el marxismo no se puede estudiar solo solo me refiero solo en casa solo solo uno mismo el marxismo debe ser estudiado con otros en debate como siempre se hace desde la desde la escuela de cuadros y para algo y desde las preocupaciones y desde las preocupaciones que tenemos en en la vida cotidiana pero para resolver los problemas prácticos que tenemos de comprensión de de la realidad en la que vivimos yo creo que con esas obviamente hemos abordado un millón y medio de cosas más muy muy a metralleta ¿no? y muy y muy velozmente pero yo creo que como para como para entender y y asumir que vaya que que estudiamos el marxismo para poder comprender la realidad como lo que consideramos el mejor legado de los revolucionarios y revolucionarias y y en ese sentido pues pues bueno el también a pesar de que la magnitud de la tarea sea enorme también la esperanza cuando es de manera colectiva hay de de transformar la la realidad y y conseguir una vida mejor ¿no? sí bueno yo quería apuntar solo también para cerrar un poco precisamente que la importancia y está claramente expresado en la intención de esta de esta conversación de comprender a través del marxismo o sea de acercarnos al marxismo creo que radica y sigue radicando en que no podemos saber qué hacer que es lo que planteaba saber retomando la la frase de Lenin no sabemos no podemos saber qué hacer si no sabemos qué es lo que no está funcionando si no sabemos exactamente y con precisión qué es lo que se debe cambiar o lo que se debe desechar y sigue siendo el marxismo un método o una teoría práctica que permite comprender con mayores precisiones que otras qué es exactamente lo que no funciona en el sistema capitalista y por qué no funciona el sistema capitalista como totalidad y debe como totalidad ser cambiado y no es una pequeña cosa y no es un fragmento o una cosita que haya que reformar sino que sigue siendo el marxismo y por lo tanto sigue siendo también una manera de responder a todas estas inquietudes que jóvenes se siguen planteando que siguen padeciendo las nuevas generaciones dentro de la explotación capitalista sigue siendo el marxismo una forma de que se den cuenta exactamente de qué es lo que no está funcionando de cómo son sujetos de la explotación para poder entonces poder saber con mayor precisión qué es lo que debemos hacer sigue siendo esa una orientación clara y por lo tanto sigue siendo vigente e importante el marxismo para los milenial y bueno también para los centenial y los estas generaciones mucho más jóvenes todavía Xavi Hervés simplemente agradecida por tu participación y unas últimas palabras se da muy breve en realidad no vas a poder abordarlo todo primero hablar acerca de barbarie no es una elucubración respecto a lo que podría ocurrir sino que ya está aquí segundo si los problemas son el resultado de todo el despliegue histórico del capitalismo que a su vez es la última expresión de la economía de mercado basada en la propiedad privada de los medios de producción la solución en última instancia implica expropiar expropiar a los expropiadores de nuestro trabajo tres mientras tanto bueno no hay no hay atajos simplemente es la organización de la que hablábamos enlazado con lo que decías Gus de la necesidad de estudiar el marxismo de forma colectiva yo diría y en movimiento y ligado a la intervención no hay más que la organización independiente ¿para qué? para poder independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital para poder defender las aspiraciones las reivindicaciones de los derechos de la única forma posible que es incondicionalmente no sometiéndolo a ninguna condición y dos apuntes brevísimos el primero en relación porque creo que resume en gran medida la sesión ¿por qué el marxismo hoy? y entonces yo diría en primer lugar porque de ninguna manera sin el marxismo podemos entender una pandemia que adquiere la magnitud que adquiere sin entender su incrustación en eso que podemos llamar una suerte de crisis clínica del capitalismo incorporan todas las políticas que le acompañen necesariamente y segundo esa discusión de capitalismo y democracia es una discusión muy importante porque por definición en el capitalismo reparemos en que quienes trabajan y quienes no es una decisión que no toma el conjunto la sociedad la toma una pequeñísima parte de la sociedad es decir la incompatibilidad en sentido estricto entre capitalismo y democracia es flagrante pero es verdad que históricamente se consiguieron arrancar conquistas democráticas y que esas hoy como bien se señalaba estén puestas en el punto de mira desvela justamente lo que tú señalabas Cida al principio en el sentido de los límites históricos del capitalismo que no son una fórmula retórica sino algo que nos permite entender por qué los elementos de barbarie cada vez están más incrustados como se revela en todos los campos en todos los campos de las condiciones de vida cotidianas de la mayoría de la población pero el resumen para mí es muy sencillo y es lo que inspira entiendo esta escuela de cuadros sin ánimo de intrometerme lo que no me corresponde que es negarnos taxativamente a cualquier propuesta tramposa que nos hagan de resignarnos ninguna resignación seguiremos interviniendo formándonos analizando comprendiendo y dotándonos de los instrumentos necesarios como yo decía antes para abrir una salida bueno Xavier muchísimas gracias también a Manuel y a Gustavo por estar aquí con nosotras en la escuela de cuadros hoy recuerden que abajo pueden descargar los textos que hemos leído para prepararnos les pondremos estarán aquí y abajo están los links también les recordamos desde escuela de cuadros que sigan este canal de youtube para recibir pues las notificaciones de los próximos programas etcétera en youtube escuela de cuadros y que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter en escuela piso cuadros finalmente bueno pues desde aquí desde escuela de cuadros convocamos como siempre a estudiar y como decíamos pues definitivamente a estudiar para luchar y para transformar esa es una vieja tarea pero hoy día pues tenemos que hacerlo desde nuestro presente entendiendo la forma en la que se configura la sociedad hoy día y pues estudiar implica también pues entender cómo nos relacionamos y cómo y cómo se van y cómo se pueden superar estas nuevas formas en las que se configura el modo de producción capitalista entonces nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate y de nuevo gracias gracias Chavier y gracias a Gustavo y a Manuel también por estar aquí con nosotras que nosotras 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 nosotras